que tal que tal mis amigos y por aquí ya estoy ensayando desde la casa estoy por aquí ensayando varios temas que tengo en el teclado porque este fin de año lo vamos a despedir con todos señores vamos a estar tocando viernes sábado y domingo este tenido tocada únicamente el domingo pero ya de última hora me cayó tocada para mañana viernes y para pasado mañana sábado y al domingo cerramos con la última tocada del año ese año tuve más tocadas que hace dos años esperemos que el 2024 tenga yo aún más tocadas parece que la gente le está gustando este lo que estoy haciendo me está contratando mucho y todavía tengo varias fechas para el año 2024 ahí si tienes una fiesta échame una llamada para apartar tu fecha y no te la vayan a ganar fíjate ahorita te voy a tocar algo por aquí movidito ese tema que toco mucho en las fiestas que lo baila mucho la gente se llama el tema el tema la traicionera dice y suena más o menos así ¡Qué bonito lo baila! 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 Claro que sí Uno de los temas muy bailables También este ritmo Lo tengo a la venta para los teclados Core PA600 en adelante Ahí por si te interesa Para los que saben de teclado Si estás mirando ahorita que con mi mano izquierda Simplemente le pulsé una vez Y después ya no le voy cambiando de tonos Es porque este ritmo así lo programé Para que cambie solito de tono Él hace todo solito aquí en los intros Ya por aquí en las variaciones Pues ahí sí necesito cambiarle de tono Como ves ahí En las variaciones sí le cambio de tono Pero ya en los intros lo programé Para que él solito vaya cambiando de tono Y vaya echando sus remates Todos los files él solito lo hace Ese es uno de los ritmos que me gusta Que también está movidito Y que la gente también lo baila mucho Así que pues ahí esperamos que tú también estés ensayando Tú señor tecladista Estás ensayando duro todos los días Esto es cosa de estar aquí un montón de tiempo Yo usualmente no más ensayo en invierno Porque en verano no quiero saber mucho del teclado Ya que tengo muchas tocadas Allá en las fiestas Este casi siempre ando ensayando Casi no se me olvidan los temas Es que en el verano a mí me gustan mucho las plantas Y yo quiero estar allá afuera En mi patio sembrando plantas Plantando plantas Y también disfrutando del buen clima Porque aquí hace más invierno que calor Y entonces yo quiero disfrutar cuando está el calor Fíjate Algo de la música guapando señores Se llama el tema Cuando los tribules bailan Eso dice Que bonito, que bonito Todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este sábado parece que la gente es del Meritito Veracruz Entonces ellos bailan mucha música tropical A ellos les gusta bailar más ese tipo de canciones Así que también tenemos para ellos Algo de la música movida y tropical Y Adiós ¡Yolito! ¡Vamos! 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 Algo por ahí de la música tropical, señores, así que seguimos ensayando, ahí entonces te recuerdo que estoy disponible para todo tipo de eventos, por ahí no te olvides de seguirme en YouTube. En TikTok, en Instagram, en todos lados estoy, así que sígueme y mira todos mis videos. Así que saludos, amigo, o estén al pendiente por ahí de los videos que voy a estar subiendo también este fin de semana para viernes, mañana, sábado y domingo, si es posible, obviamente. Así que saludos, amigo.